Hola, mi nombre es Elizabeth Beristain, como fotógrafa profesional y como esposa de un fotógrafo profesional de cine, he vivido rodeada de cámaras y luces por una gran parte de mi vida. Y quizá lo más importante que he aprendido a través de los años es que la iluminación no solamente es para exponer una película o el sensor digital, sino que es uno de los elementos más importantes para contar una historia. Por eso he decidido, paralelo a mi profesión de fotógrafa, representar en México una de las compañías más innovadoras y creativas en el mundo de la iluminación cinematográfica. Cine Mills es una compañía que sirve a Hollywood y que Hollywood ha reconocido desde hace 35 años, con creatividad, tecnología y manufactura dentro de los Estados Unidos. Cine Mills es una compañía que cuida su prestigio y reputación con grandes normas de calidad y con productos que van a la vanguardia de nuestro tiempo. Sus luces HMI Silver Bullet son legendarias, sus luces de tungsteno perfectamente competitivas con sus contrapartes europeas y finalmente sus modernísimas luces LED que llenan los requisitos de cualquier fotógrafo de cine más estricto con sus demandas de consistencia y calidad. Es para mí un privilegio representar tan estupendo equipo y ser parte de esta prestigiosa organización. Muchas gracias.